¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, buen día. Estamos acá llegando ya al Parque Concagua. Pasamos la noche en el estacionamiento del Puente del Inca, que es donde terminamos el episodio anterior, si no lo vieron vayan a verlo, porque hay dos lugares muy recomendados de acá de la Ruta 7, que es la que estamos recorriendo ahora, que es la ruta que hace el espacio internacional a Chile. Bienvenidos, Parque Provincialo Concagua. Allá las montañas ya se ven impresionantes. Y allá se ve el borde. Y atrás, ese debe ser la Concagua. Ahora vamos a mirar bien. Bueno, este es el playón de estacionamiento, donde está el ingreso. Ahí está la casita de los guardaparques. Bueno, en realidad es el centro de atención de visitantes. Creo que el guardaparque está más arriba. Y vamos a arrancar hasta el último estacionamiento, que está subiendo a un kilómetro por esa callecita. Y ahí se ve, miren, un pedacito de la Concagua. ¡Qué emoción! Ya estamos acá en la casa de guardaparque. Nos dieron los dos tickets, que recuerden que es obligatorio reservar con tiempo por internet. Y es pago. A fecha de hoy nos cobraron 2.000 pesos por persona. Lo bueno es que para nosotros, o para los que no tengan formación en montañismo, hay dos caminatas muy interesantes. Una es, desde la casa guardaparque, subir hasta el estacionamiento. Dejar el vehículo y hacer esta pequeña caminata, que en internet la van a encontrar como Laguna de Horcones. Hay que reservar con tiempo, hay que sacar turno. Y es una caminata muy sencilla, de un kilómetro y medio de ida y un kilómetro y medio de vuelta. Tres kilómetros en total. Y es de dificultad baja a media. Y llegas hasta un lindo mirador de la Concagua. La segunda opción, para los que no tenemos experiencia en montañismo, es, desde la Laguna de Horcones, que es la caminata que les contamos anteriormente, es subir hasta Confluencia. También se saca turno con tiempo. Y lo que tiene Confluencia interesante es que es el primer lugar donde todos los montañistas que van a hacer el ascenso al pico de la Concagua, sí o sí la primera noche tienen que dormir ahí. Así que hay un campamento muy interesante para conocer. Así que hasta ahí, hasta Confluencia, tenemos más o menos una caminata de 6 horas entre ida y vuelta. Vamos. Vamos. Ahí acabamos de ver. Se salió uno de los helicópteros de rescate. Sí, bastante apresurados, digamos. Sí, pero bueno, son cosas que pasan acá en la montaña. Sí. Es bravo. Es bravo. Ahora lo que vamos a hacer es prepararnos, porque si bien vamos a llegar a 3.600 metros de altura, que es apenitas la mitad de lo que es la cumbre de la Concagua, ya es una altura en la cual a mí por lo menos me afecta más la altura. Y cuando hicimos Lomas Blancas, el Cerro Lomas Blancas a 3.700 en el Cordón del Plata, hace dos episodios atrás, me agarré un poquito de dolor de cabeza cuando estábamos empezando a bajar. Así que esta vez vamos a salir más preparados. Voy a llevar un té de coca. Un té de coca en uno de los termitos. Uno con té de coca, uno con té de coca y dos con agua potable. Bastante agua potable, porque para la altura lo más importante es tomar mucha agua y llevarse algo, algún migral, alguna... Sí, cafiaspirina también se usa. Sí, a mí en otras situaciones me ha servido un montón la coca. O ir coqueando también sirve mucho, así que nos vamos a hacer un tecito y lo vamos a llevar preparado. Bueno, ahí quedó la Chepaz, exactamente a 2.950 metros de altura sobre el nivel del mar. Ha llegado a los 3.000 metros de altura en el Cordón del Plata. Así es, la casita de los guardaparques. Y lo que sería el inicio del sendero, que lo que les contábamos anteriormente es el sendero más corto, más bonito para hacer si vienen con poco tiempo. 900 metros, bastante cortito. Y con poco desnivel, son 150 metros de desnivel, así que vamos a arrancar para aquel lado y después seguiremos. La laguna está a 900 metros, pero todo el sendero son 3 kilómetros. Claro, por la vueltita que pegas, claro. Acá ya se empieza a ver lo que es la quebrada, que es bastante amplia, bastante abierta y muy linda la vista que tenemos y otra vez, miren, el helicóptero regresando. Claro, pero nos dimos cuenta que el helicóptero en realidad va y viene a cada rato porque tiene que llevar... Los insumos, sí, los víveres. Insumos al campamento. Claro. Mirá. Ahí estamos por llegar a la laguna de los Zorcones, que es la única que tiene agua todo el año porque después vimos que hay otras lagunitas acá abajo, pero son de estación, son las lagunas espejo que se llaman pero son de estación, ahora están secas. Así que vamos a ver acá qué aves vemos. Esas son palomitas de montaña, ¿viste? Palomadas, cordillerán, son distintas. Vamos a ver si podemos filmar algunas para que las vean. Palomadas, cordillerán, son distintas. Ahí llegamos al mirador del cerro Concagua. Qué lindo. Qué lindo. O sea, este mirador está en 900 metros de estacionamiento, así que miren la vista que tenemos. El sendero hasta acá es bastante sencillo, dificultad baja, pueden venir con niños, lo cual está bastante bueno, pueden venir con la familia, exacto, y se ve mucha, mucha fauna, se ven muchas aves, más que nada. Así que de las dos caminatas que les dijimos que íbamos a hacer, una es esta, llegar hasta este punto, que es el mirador a la Concagua, cortita, hermosa. Sí, la verdad es muy sencilla y vale la pena, es realmente fácil. Y la que vamos ahora, que es el campamento de confluencia, como les decíamos, la noche obligada para cualquiera que quiera hacer el ascenso a la Concagua, y ya más larga y con mucho más desnivel, más o menos unos 700 metros, 600 desnivel. Sí, llegamos a los 3.700 metros de altura, más o menos, y ya de una dificultad media a alta. Sí, más que nada por el último tramo nos dijeron que es bastante empinado, así que vamos a agarrar para aquel lado que nos va a llevar todo lo que nos queda del día. Sí. La idea es caminar por todo este valle ahora hasta la confluencia, que en realidad, claro, es caminar por todo este valle, Valle de los Horcones, y la confluencia se llama así porque en un momento llegaba el glaciar Horcones y se juntaba con el río Horcón Superior. Ahí vamos a ir y es la primera noche para los montañistas. Miren lo que son esas piedras inmensas, caídas sobre el río Horcones, que es el que nos va a acompañar a lo largo de todo el camino hasta el campamento Confluencia. La verdad que las vistas que hay para todos lados son hermosas, todas imponentes, son picos muy altos. Es un valle, una quebrada divina. Ahí estamos por llegar al puente, que es uno de los puntos de referencia. De todas formas, no hay manera de perderse porque es caminar todo por el valle y costeando el río. Son muy confianzudos. Ahí nos rodea, nos mira. Fin del sendero a la laguna, ahora sí, en el puente. En realidad, el final de este sendero está en donde les mostramos hace un ratito, en ese mirador. Pero el ticket te permite llegar hasta acá. Si pasan de este camino, digamos, sin tener el ticket para Confluencia o para las otras bases, pueden cobrarles multas. Así que no es recomendable sacar el ticket corto y hacer la caminata larga. Y bueno, acá está el famoso puentecito donde corre el río Horcones. El camino se hace estrecho acá y mucha roca caída. Bastante frágil el borde. Estas piedras se han caído allá arriba. Mirá aquella. La próxima cárcel. Sí. Qué lindo. Aparte, todo es material que se desgrana, entonces se va a ir erosionando la base seguramente y en algún momento va a caer. Vamos acá dándole al tecito de coca. No, no podemos creer. No podemos creer. Venimos haciendo un ascenso bastante intenso desde allá atrás de aquella roca, muy abajo. Y nos venimos muriendo y como faltaban dos horas del último cartel dijimos, bueno, nos quedé una horita todavía. Y faltan 30 minutos. Y llegamos a este cartel que dice 30 minutos, así que se nota que... No importa que hayamos nacido y sido criados en la llanura pampeana. No importa. Vamos igual. Se ve que venimos metiendo buen tranco. Venimos muriendo pero venimos a buen ritmo. Creo que estos están a hacer pasitos cortos en el ascenso e ir parando. Sí. Ir parando para que los músculos puedan oxigenarse porque en la altura se termina consumiendo más oxígeno del que te brinda la atmósfera, el aire. Entonces lo ideal es ir haciendo paraditas cortas y continuas. Y a este ritmo nos fue mejor que en el Cordón del Plata, la verdad. Porque estamos ascendiendo casi a la misma altura por 50 metros. O sea, acá es prácticamente a la misma altura. Son 3.600 metros de ascenso. Claro. Y nos ha costado un poquito menos, sentimos. Sí. Igual dicen que todas las caminatas del Cordón del Plata son mucho más difíciles, más técnicas que la Concagua. Sí. Por lo que nos han comentado, es más intenso la Concagua pero técnicamente no es tan complejo como el Cerro del Plata. Claro. Lo que nos han comentado es que la Concagua tiene más altura. La dificultad es la altura y la adaptación a la altura. pero el Cerro del Plata es más técnico. Así es. Así que estamos re contentos que nos falta poco. Se nos ha ido tapando la Concagua. Sí, nos ha ido tapando. Pero supongo que cuando lleguemos al campamento vamos a tener una linda vista. Ojalá. Hay dos campamentos en total, ¿no? No, más. Ahí se empezó a ver. Ya se empezó a ver mi campamento. A la vuelta de la esquina. Ay, sí. Y en la Concagua nunca lo dejamos de ver, siempre estuvo ahí. Estamos a 150 metros ya del campamento. Acá nomás. Sí, ya estamos por llegar, no lo podemos creer. Y vamos a aprovechar a contarles esto. Nosotros somos el equipo... Acá tenemos el número. El equipo 3819 que va a subir al primer campamento. Y en la entrada los guardaparques te dan una bolsa para que todos los que suban vayan buscando basura en el camino y la vayan juntando y poniéndola en esta bolsa. Y la basura propia de uno, ¿no? Y la basura de uno. Te exigen que bajes la basura. Lo orgánico también, la hierba, todo eso, también va en esta bolsa porque la falta de oxígeno hace que no se degrade bien la materia. Claro. Entonces cuando bajás te obligan a mostrar la bolsa con tus residuos y si encontraste otros también, mejor. Y que te la lleves al próximo pueblo o ciudad donde vayas. Así que es muy interesante eso en este parque. Sí. Y ahora sí vamos a... Vamos a llegar finalmente. Vamos a llegar a confluencia. Bueno. Llegamos. Era un poquitín menos. 3.400. 3.400. Nos habían dicho 3.600, 3.600 y pico abajo. Así que bueno, acá estamos. Hay que hacer el check-in con el guardaparque. Hay que registrarse que llegamos. Hay que avisar que nos vamos. Así es. Por seguridad. Mira lo que es esto. Es como un mini pueblo con todos los domos. Y es bastante más grande de lo que me imaginé. Piensen que acá viene gente de todo el mundo. Mira hay un restaurante. Un restaurante abierto para todo el mundo. No, mira el comedor. Qué divertido. Re lindo. Me encanta. Estás como querés acá arriba. Qué lindo. Ah, me encantaría poder hacer una noche acá. Me encantaría poder quedarte. Pero no se puede, es otro precio. Estamos en el campamento y empezaron a bajar mulas con un montón de insumos que deben venir del otro campamento que está más arriba. Traen colchones, mirá. Comida. Este es el único baño público que se puede utilizar acá. Básicamente. Mirá. Tiene ducha, ¿eh? Ah, mirá. Tiene ducha. Está bueno. Estará habilitado. Mirá qué bueno. Quizás. Sí, mirá. Gotea. Gotea. Si quiere estar utilizable. Todo el resto de los baños que se ven son de las distintas empresas que por lo visto están delimitadas, están sectorizadas, que hacen expediciones a la Concagua. Sí, vimos tres empresas. Están como quieren acá, mirá. Están como quieren. Bueno, estamos acá en este punto que sería el lugar más cercano a la Concagua que puede estar cualquier mortal como nosotros. Muy mortal. Sí. Sin preparación física. Cualquier persona que no tenga preparación física, que no tenga conceptos de montañismo, hasta este punto puede llegar. Y la verdad que sí, porque el camino, si bien a lo último se pone un poquito empinado, es bastante fácil. Sí, con tiempo, con paciencia, se hace. Se puede hacer. Es de dificultad media. Es de dificultad media, pero es accesible. Es re accesible. Estamos en un lugar que es súper interesante. Acá viene gente de todo el mundo. Sí, de todo el mundo. La Concagua tiene casi 7.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Son 6.970, si mal no recuerdo, más o menos. Sí, más o menos. Y los montanistas, los andinistas, se toman aproximadamente entre 10 y 15 días para poder hacer cumbre. Es una barbaridad. Hay un par de campamentos en el camino donde tienen que hacer base sí o sí para ir aclimatándose y hacer, por ejemplo, no sé, 4 noches, 5 noches, suben otro poquito, otro par de noches. Y de esa forma el cuerpo se va acostumbrando a la altura. Claro, porque en realidad si no fuera por la altura que le da dificultad al camino, al ascenso, en realidad una persona lo podría subir en 3, 4 días por la cantidad de kilómetros que son. Claro. Pero la altura te exige que hagas noche, que te quedes quieto y te vayas acostumbrando a la falta de oxígeno. Así es. Que si lo comparamos con el Everest, que está en los Himalayas, que es el más alto del planeta, tiene más o menos 8.850 metros de altura y ahí a los montañistas les lleva 60 días. O sea, una diferencia de 1.800 metros de altura hace más del doble de tiempo. Sí, más de un medio y medio. Es increíble. 60 días de la montaña. 60 días. Sí, porque es muy difícil que el cuerpo se vaya aclimatando. Entonces tienen que ir subiendo y bajando un poquito, subiendo y bajando otro poquito. Y entre el campamento y campamento capaz que tienen que frenar 4 o 5 días. Claro. Para aclimatarse. Hay más o menos 3 o 4 campamentos, pero pasa eso. Tienes que subir, bajar un poquito. Subir, bajar un poquito. Todo para aclimatar el cuerpo. No se puede hacer en 3 días ir y ir. Que en realidad la cantidad de kilómetros te daría como para hacerlo en 3 días subir y bajar. De hecho hay gente que lo hace. Es increíble. Hay gente que lo hace. Sí, algunas personas lo han hecho. Hay algo en la montaña que se llama Zona de Muerte, que es una altura, son 7.000 metros. A partir de ahí ya no hay forma de que el cuerpo se aclimate. Por eso se llama Zona de Muerte, si o si se sube con tubos de oxígeno. Bueno, en realidad como cada cuerpo responde distinto a las alturas, en realidad se dice que en el Aconcagua también hay una pequeña Zona de Muerte. Sí, porque está justo en un río. Porque depende de cada cuerpo. Para algunas personas será unos metros más abajo, para otros será unos metros más arriba. Un poco más arriba, claro. Sí. Y en Aconcagua alcanzan los 6.970 metros, ¿no? Sí. O sea, prácticamente 7.000 metros. Sí. La verdad que ver la cima desde acá, ya te pueden... Es hermoso. El piel de gallina es una vista muy emocionante la que se tiene desde acá. Imaginarse que hay gente ahí intentando alcanzar ese punto. No se puede creer. No, no es maravilloso. No. En todo esto. No. 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 Gracias por ver el video. Nos despedimos de confluencia. Una última mirada. Nos encantó este lugar, nos encantó. Es fabuloso, pero bueno. Podemos decir que estuvimos a 3.500 metros casi, que es la mitad de la altura total de la Concagua. Algo es algo, así que bueno. Ojalá lo hayas disfrutado, les hayamos acercado un poquito a la Concagua. Y bueno, nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.